Para restar fracciones siempre tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 5 por 5, 25, ahora baja el menos por acá y ahora multiplicamos esta otra diagonal, sería 3 por 6, 18, viene por acá. Ahora multiplicamos los que están debajo, 3 por 5 que sería 15, listo, ahora que quedó en la parte de arriba, en la parte de arriba quedó 25 menos 18 que restando sale 7 y debajo el 15, ¿se puede simplificar? No, porque acá arriba el 7 lo único que tiene es séptima, pero abajo no tiene séptima, así que no se puede. Respuesta No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.